Princesa Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y le damos nuevamente la bienvenida a Church, que se suma a la familia de Puerto Rico Gana. Y para festejar, escúchame bien esta oferta del Big Combo de Church, que incluye ocho presotas de pollo frescas preparadas al momento, empanado a mano, con sabor a chicharrón, seis complementos a escoger de entre once opciones. Mira, crispy fries, papas majadas, mazorca, mac and cheese, corn nuggets, ensalada de codito, saizalas, honey biscuits y más, y un padrino de refresco. Mira, comen dos, comen tres o cuatro. Tú decides todo por $16.99. Bienvenidos a Church y ahora, como le estaba diciendo, muchachos, yo tengo 16 tarjetas. Dentro de cada tarjeta están los complementos y los productos de Church. Ahora, dentro de esas 16, hay dos tarjetas que tienen adentro una tarjeta roja. El que saque la tarjeta roja de ustedes tres, está eliminado y yo sigo jugando con los demás. Al final, el que quede, que no haya cogido esas tarjetas rojas, es el ganador de $200. ¿Preparado? Ok, comenzamos con ustedes, Osvaldo y mi amiga Zoraida. Zoraida, de la 1 a la 16, ¿en dónde no está la tarjeta roja? ¿Qué número? La 14. En la 14, ¿en la 14 no está la tarjeta roja? Vamos a ver si es verdad. La número 14. Vamos a ver. Y está los corn nuggets. Míralos ahí, Quique, mira los corn nuggets. Oye, Ale, ricas bolitas empanadas rellenas de maíz. Otro de los complementos exclusivos de Church. A mí me encantan. Son un palo. Yo voy, papi, las pido siempre. Corn nuggets, mira. Me encantan. Hay que pedirlo. María y Debra. Ajá. Dame un número. Que tú entiendas y sientas que no está tarjeta roja para no eliminarte del juego. Ok, el número 7. El 7. Sí. Usted dice que ahí no está la tarjeta roja. Ahí no está. No está. Muy bien, no está. Está el logo de Church. Muy bien. Vamos bien. Muy bien. Liana y Carlos. ¿Qué número? El número 3. El 3. Ahí no está la tarjeta roja. Y, y. Muy bien, Church. El logo de Church. Vamos bien. Eso. Recuerda, Big Combo por solo 16.99. Vámonos, Pablo. Zoraida. Número 9. Número 9. Ay, ay, ay. Número 9. Ay, ay, ay. 9. ¿Qué dice el 9? La mazorca. Oye, al estierno maíz bañado en rica mantequilla. Muy bien. María y Debra. El 5. El 5. Ave María, mira el, 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 el pollo, la super presota. Las presotas de pollo fresca, ricas presotas, se reciben frescas en cada restaurante. Se marinan por 22 horas, se cortan y empanan a mano para ese sabor único a chicharrón. Las presotas. Estamos vivos. ¿Quién le toca? Carlos. Iliana. ¿Qué número? El 1. El 1. Aquí no está la roja. A la que salga la roja está eliminado. El 1. El 1. Los coditos finitos. Oye, los mac and cheese, los favoritos de Gurriel. Coditos bañados en cremosa salsa de queso. Si tú vas a church, tienes que comprar los coditos obligados. Los coditos. Qué rico. Vámonos con Osvaldo y Zoraida. Zoraida. ¿Cuál? El 4. El 4. El 4. Cada vez son menos. Y en el 4 es eliminada. Salió la tarjeta roja. Gracias por haber participado. Bueno, María y Debra. Ya se fue 1. Ya se fue 1. ¿Qué número? María, el micrófono. Ok. El número 16. El 16. 16 a la 1. A la 2. Y a la... ¡Sí! Las papitas. Oye, dale las Krispy Fries. Uno de los complementos favoritos. Papitas fritas naturales y crujientes. Qué ricas son. Muy bien. Estamos vivos. Estamos vivos. María y Debra. Liana y Carlos. Dime el número. El 11. El 11. El 11. Ay, ay, ay. Entonces está cerrando. Uno de mis favoritos, Ale. Los bisquits. Los honey bisquits. Los famosos honey bisquits de church. Bañados en rica miel. Y mire, tú pides la miel extra ahí en el vasito. Ah, qué rico. Es que hay que pedirlos también adicionales. ¿Es verdad? Se me hace la boca agua. Si vas a church y no pides los honey bisquits, olvídate. Tienes que pedirlos. María y Debra. La que le salga la tarjeta roja ahora, el otro gana. A la que le salga la tarjeta roja, definitivamente la otra pareja gana los 200 dólares. Dime, dame el número, María. Ok, el número 10. El 10. ¿Qué dice el 10? Ay, ay. ¡Church! ¡El nuevo church! Sale el logo, sale el logo. Está salvo, está salvo. Carlos y Liliana, ¿qué número? El 13. El 13. Para algunos el número de la mala suerte. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué dice? ¡Ay, se salvó! Oye, Ale, la side salad, fresca lechuga romana, tomate, zanahoria y cebolla lila. Muy bien. Papi, para la dieta. Esto se está cerrando. María y Debra. ¿Cuál? ¿Qué número? El 2. El que saque la tarjeta roja se elimina y el otro gana. El 2. El 2. ¡Church! El logo. El logo de Church. Oye, Ale, recuerda, Big Combo por solo $16.99. Muy bien. Liliana y Carlos. ¡Qué rayos! Ah, pero espérate cuántas tarjetas quedan. 1, 2, 3, 4. ¡Qué adianta! Esto se cerró. Liliana, Carlos, dime. El 8. El 8. El 8. El 8. 8 presotas frescas con sabor a chicharrón. 6 complementos y un padrino por solo $16.99. ¡Ave María! ¡Qué rico! ¡Las papas majadas! Oye, las papitas majadas. Me encantan. Extra gravy. Uno de los 6 complementos a escoger. Pídela con gravy. A mí me gustan con extra gravy. María y Débora. Mira, queda el 6, el 12 y el 15. A mí me encanta porque yo digo con extra gravy y todo el mundo dice sí, sí. Voy a respirar profundo. ¿Qué qué? Que voy a respirar profundo. Respera profundo. Dame el 15. El 15. Ay, ay, ay. ¡Ay, María! Ahí la presión. ¡El repollo! Oye, Ale, la ensalada de repollo fresco, repollo con zanahoria en rica salsa. Mira, Liana y Carlos. Quedan dos tarjetas solamente. El 6 y el 12. Mira lo que sucede en este juego en particular. Que si usted coge y escoge y sale un producto, pues ganó porque definitivamente a ella le va a salir el rojo porque hay dos tarjetas. No hay para dónde ir. Liana. Me siento como mi universe. Una pregunta. Abuela, ¿qué número? El 6. El 6. ¿El 6 o el 1? 6 o 12. Si le sale un producto a ella, pues ustedes están eliminados porque en el otro está en el rojo obligado. Ah, bueno, ¿verdad? Ahora, si a ella le sale la tarjeta roja, pues ya saben que ustedes son las ganadoras. Me siento como mi universe. Ok. Si aquí sale el producto, pues obviamente ellos ganaron. A la 1 y a diantre. A la 2 y a la 3. ¡Ganaron ellos! ¡Ganaron ellos! ¡Con el salón de coditos! Liana, Carlos, venga pa' acá. Gracias María, gracias. Venga pa' acá. ¡Ganaron! ¡Ganaron! ¡Felicidades! Gracias a nuestra buena gente de Church. Y bienvenido a Puerto Rico. ¡Gana! Gracias. Muchas gracias. Oye, Adolfo. Adolfo. El viernes nos limpiaron, pero nos limpiaron de una forma... Pero además de eso, el viernes estuvimos no sé cuánto tiempo haciendo la llamada loca día tras día, día tras día. ¡Qué emoción! Y tenemos BTR de ese momento. Sí. Vamos a ver primero el BTR. Si tenemos el BTR, vamos a verlo por ahí. ¿Cuál es la segunda clave de hoy por los 10 mil dólares? Te la digo, quien te necesita está a tu lado. Somos Puerto Rico, gana. ¡Sí! 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 Mira, Ale, me dieron ganas de gritar ahora. ¡Sí! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades! Y se fue la llamada loca por los 10 mil dólares. Y quiero que venga para acá la familia que se lo llevó. Venga para acá. Ginette, Ginas, venga para acá. Y venga, venga toda la familia. Venga la familia. Ginette, Ginette, al micrófono. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Ginette, primero que todo, muchas felicidades. Gracias. Estuvimos varias semanas haciendo llamadas y haciendo llamadas y haciendo llamadas. Y usted la fue la afortunada. Y explíqueme cómo pasó ese día. Cuénteme. Bueno, ese día, yo siempre veo el programa, pero ese día salía a hacer una inteligencia. Ajá. Ahí llamaron. Yo me iba a bajar de la guagua y el teléfono sonó y yo le digo, bromeando a mi esposo, bueno, yo voy a coger esa llamada porque usted es de Puerto Rico, gana. ¿En serio? ¿En serio? O sea, usted lo tenía en la mente ya que... Molestándola, yo voy a coger esa llamada antes de bajarnos porque usted es de Puerto Rico, gana. Y cuando oigo su voz, yo le decía a él, es el programa, es el programa. Y me cuentan que su mamá y usted siempre ven el programa, entonces cuando una tiene que salir, se envía las claves a una y cuando la otra tiene que salir a algún lado, le envía las claves y están siempre así. Cuando alguien enteró, mandábamos las claves. Muy bien. ¿Y es su mamá? Ella es mi mamá. Mamá, bendición, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Usted su nombre es? Abigail. Abigail. ¿Y usted siempre está pegadita de Puerto Rico, gana? Bueno, lo veo casi siempre, hasta que llega la hora de que voy a la iglesia, los días que voy a la iglesia y cojo la clave. Pero cuando vas para la iglesia, anotas la clave. Pues claro, así mismo. Anotas la clave. La cojo y la comparto. Claro, porque eso, Adolfo, lo que me ha dicho mucha persona, que estoy en las plazas públicas todos los días, que pueden ser porque todo el mundo tiene que ir a trabajar, todo el mundo tiene que ir a la iglesia, como la señora, apunta la clave en el momento y se la llevan. Si llaman, pues tiene la clave, o sea que tenía la clave. Y entonces cuando recibió la llamada, porque yo la sentí que usted estaba bien segura que era yo, porque muchas veces no me creen, obviamente, y pudieran enganchar y pudieran perder esa oportunidad. Usted tenía mucha fe que era yo. Sí, la voz la reconocí rápido. Muy bien, muy bien. Yo le quiero dar muchas felicidades a usted y a toda su familia. Gracias. Que este dinero sea de bien para usted, para su mamá y para todo su núcleo familiar. Y que venga el cheque por 10 mil dólares. ¡10 mil dólares! Muchas felicidades. Gracias, gracias. ¿Sabemos más o menos qué cositas podemos hacer con ese chequecito? Bueno, tengo unos proyectitos para hacer. Muy bien, muy bien, perfecto. Así que yo la felicito. Gracias. Felicito a su mamá que estaba ahí con las claves ahí siempre a full. Así que fuerte el aplauso para mi amiga. Se fueron los 10 mil dólares de la llamada loca. Yo voy una pausa, pero vengo allá. Este es Puerto Rico, gana. No se vaya nadie. Felicidades. 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 Felicidades.